... ...despertar la inquietud emprendedora de los jóvenes... ...con ese espíritu se organiza este Día del Emprendedor... ...que cada año se organiza en el Hotel Melilla Puerto... ...exposiciones, charlas, estancia e información... ...puesta al servicio de las generaciones venideras... ...para quitarles el miedo a llevar a cabo sus propios proyectos. "...dependiendo las virtudes de lo que es la creatividad... ...la imaginación, el emprendimiento... ...que empiezan un poco con la bisutería... ...o con algo creativo, pero después dicen... ...oye, pues voy a montar un evento... ...o les sale alguna otra cosilla". "...si acaso os falta algo... ...es un pequeño impulso para arrancarlos". Los stands han sido uno de los atractivos de la jornada... ...varios y dispares, desde el instalado por la UGR... ...para orientar sobre estudios universitarios... ...al organizado por Tripleta... ...para llevar a cabo pequeños negocios... ...haciendo trabajos manuales. "...este año tenemos otra vez aquí una pequeña muestra... ...de lo que desde la asociación nuestra de Tripleta... ...intentamos fomentar el emprendimiento... ...porque hay muchas chicas de las que están socias... ...estamos intentándose con Mercadillo... ...que la artesanía se fomente". "...lo primero en esta es lo que vamos a proporcionar... ...como aquí vienen muchos del instituto... ...que al acabar su estudio, suponemos que lo que querrán hacer... ...es entrar en la universidad... ...pues le ofrecemos las tres titulaciones que ofrece aquí la UGR... ...pero además le informamos sobre diferentes proyectos... ...como por ejemplo el de emprendedor... ...que se ha desarrollado más en Granada... ...aquí se está iniciando... ...y son cursos, también hay talleres y proyectos... ...muy interesantes de manera de instruir a los alumnados... ...para poder a la hora de salir de la facultad... ...se autónomo, poder tener tu idea y desarrollarla". Sin duda la estrella de la jornada... ...ha sido el deportista y protagonista del programa televisivo... ...Hermano Mayor... ...waterpolista de éxito, campeón olímpico y del mundo... ...ha ofrecido una estremeceura charla... ...basada en su experiencia personal... ...y cómo dar la vuelta al argumento de tu vida. "...mi mejor amigo Jesús Royán... ...llegamos a Barcelona en el año 1987... ...teníamos alrededor de 19, 20 años cada uno... ...bueno, veníamos de Madrid... ...habíamos triunfado aparentemente en el deporte... ...y las cosas se torcieron... ...claro, en esta parte de la conferencia yo no quiero daros pena... ...yo quiero hablaros de lo que yo hice y lo que me pasó... ...y cómo le di la vuelta al argumento... ...yo ya cuando quedé campeón olímpico y campeón del mundo... ...tenía una enfermedad que se llama adicción... ...no lo sabía". De deportistas de éxito... ...a jockey que ingresa en un centro... ...así de dura es la historia de este campeón del mundo. "...¿Por qué? Porque después de haber conseguido todo eso... ...tuve que ingresar en un centro de drogodependencia... ...un centro de esos que nadie quiere estar nunca... ...porque la gente está con el chándal... ...tos los yonkis... ...pero... ...pues yo soy uno". Las jornadas también han tenido otra protagonista especial... ...la meliñense Ceres Machado... ...una mujer que pese a su juventud triunfa con Sibila... ...una empresa productora de gestión y creación de espectáculos... ...ella misma cuenta cuál es el secreto para triunfar... ...con un proyecto empresarial. "...tú tienes que saber cuáles son tus debilidades... ...y conseguir personas que te las potencien... ...y coger tus grandes actitudes y potenciarlas... ...ahora, siempre tienes que tener los pies en la tierra... ...si pierdes tus debilidades... ...es cuando empiezas a creerte un poco el rey del mambo... ...y ya... ...la has cagado". Sí. Alrighty. Doctor janz, ¿por qué quieres terminar? Sí. Entonces, claro...